Un amor como el mío nunca encontrarás Te verás, nadie te querrá tanto como yo, verás Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo, buscarás el momento, los viejos momentos Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta Porque no cojas la ombra, cuando cucharás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Yo jamás Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta Porque no cojas la ombra, cuando cucharás Un amor como el mío nunca encontrarás Que volverás Na, 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 na 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 Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na